No se fuma, no se toma, pero te dice que no eres de tu amor No se espira, no se entienda, no se quita cuando te abre la puerta No se fuma, no se toma, pero te dice que no eres de tu amor No se espira, ni si te da, no se quita cuando te abrime la puerta No se espira, no se espira, ni si te da, no se quita cuando te abrime la puerta No se espira, ni si te da, no se quita cuando te abrime la puerta No se espira, ni si te da, no se quita cuando te abrime la puerta No se espira, ni si te da, no se quita cuando te abrime la puerta No se espira, ni si te da, no se quita cuando te abrime la puerta No se espira, ni si te da, no se quita cuando te abrime la puerta No se espira, ni si te da, no se quita cuando te abrime la puerta Música 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 Música